¡Jajajaja! ¡Buenos años! Soy nacido en Juan Quervilla, me llaman Juan de la Calle Me amero por la mañana y los cabotas de tarde ¡Giro! ¡Giro! Soy Quervilla, me llaman Juan de la Calle ¡Dengan! ¡Buenos años! ¡Pues de fronelar! ¡Giro! ¡Pues de fronelar! ¡Buenos años! ¡Pues de fronelar! ¡Buenos años! ¡Suscríbete al canal!